Música Amigo, ¿por qué estás tan triste? Jógueme, jógueme Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Como a las once en un buque de vapor No importa, quisiera formarle un chubastón Como a las once en un buque de vapor Como a las once en un buque de vapor Mejor quisiera formarle un chubastón Y naufragarle sería una negación Cariño No, no, no 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 No, no, no